Entonces, el día de hoy, ya tuvimos una previa conversación. El día de hoy vamos a tocar un tema donde vamos a tratar de hallar algo que esté escondido, que está oculto. ¿Bien? Algo que está escondido, está oculto. Muchas veces nosotros vemos, hay juegos, ¿no? Donde le dan cosas, imágenes, y lo voltean y ven números, ¿no? Algo así. Hallar cifras ocultas. ¿Debajo de quién? Debajo de letras, debajo de símbolos, ¿bien? De figuras, ¿no es cierto? De lo que se trata es eso, pero para eso nosotros también debemos analizar, ver posibilidades, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ver todas las posibilidades y escoger la que cumpla con la operación. De eso se trata. Entonces, de lo que vamos a ver hoy día se llama el tema criptoaritmética. ¿Bien? Cripto significa oculto, aritmética, uso de las operaciones. Entonces, inmediatamente, chicos, vamos a ir a un PowerPoint para nosotros ver rápidamente y luego hacer algunos ejemplos. Bien. Ahí tenemos. ¿Bien? Vayan leyendo. Mientras que yo acá controlo a uno de sus compañeros. Bien. Criptoaritmética. Ese no es su profesora, parece su profesora. Bueno. Listo. La palabra criptarismos, porque esa es la palabra, hace referencia a una operación matemática, donde algunas o todas las cifras se ocultan. Claro. Van a ver donde hay más cifras ocultas, hay donde hay menos cifras ocultas. ¿No? La palabra cripto, por eso decía, era oculto. Aritmo significa de las operaciones matemáticas, las operaciones que conocemos. A ver, consideraciones importantes. Cuando ustedes vean letras, cada letra va a ser una cifra diferente. Cifra o dígito diferente. Ya chicos, cuando ustedes vean letras, si hay dos letras diferentes, son dos dígitos diferentes, o dos cifras diferentes. Pero si ven letras iguales es porque son la misma cifra, o el mismo valor. Si no fuera así, tendría que decirlo el problema, ¿no? Ojo que las letras tienen diferentes valores. Pero no. Mayormente que cada letra diferente corresponde a una cifra diferente. Bien chicos, otra cosa importante es que cuando ustedes vean asteriscos, ahí sí, no es que cada asterisco representa cifras diferentes. Pueden ser cifras iguales o diferentes. Porque el asterisco va a estar en toda la expresión que se le va a presentar. Entonces, dos asteriscos pueden tener el mismo o diferente valor. Ya, eso es en el caso de los asteriscos. O otro símbolo, ¿no? O otro símbolo. Las cifras que se utilizan, lógicamente, son las cifras que nosotros conocemos, que formamos el sistema de numeración decimal. El cero, el uno, el dos, el tres, hasta el nueve. ¿No? Esas son las cifras que vamos a hallar detrás de las letras y detrás de los símbolos que están ocultos. ¿Bien? A ver chicos. Aunque ahí está, la suma de dos cifras, lo máximo que puede ser es veinte. No, no puede ser veinte. Porque sabemos que la máxima cifra que podemos nosotros colocar es nueve. Y nueve más nueve, dieciocho. Yo, por ejemplo, si sumo dos cifras, el máximo valor que puedo tener es dieciocho. Yo no puedo decir que la suma de dos cifras puede ser veinte, diecinueve. Está mal, pues. Porque la máxima cifra es nueve. Nueve más nueve, dieciocho. No hay más. No puedo hallar más. Ahora, si fueran tres cifras, a ver alguien que me diga cuánto sería lo máximo que podría sumar. Tres cifras. Veintisiete. Veintisiete. Muy bien. Veintisiete. No puedo yo decir que la suma de tres cifras es treinta. O veintiocho. O veintinueve. No. Eso es parte del desarrollo que ustedes tienen que tener del análisis. ¿Bien? Del análisis que puedo tener, eso es lo que ustedes tienen que ver. Descartar. Descartes. Descartar. Algunas opciones. Que no pueden ser. ¿Bien? A ver, un ratito antes de continuar rápidamente, porque creo que me he pasado algunos. A ver, está Renzo Cárdenas. Me dice presente, alguno que lo llamo. Está Bruno Cárdenas. No está. Está Bayron Chambillo. No está. Me dice presente. Astrid Cortés sí está, ¿no? Presente. Ya. Ahora, hay que entrar más temprano, por favor. Hay que entrar más temprano. Está Yasmín Soto. Tampoco está. y a Andrés Zelaya, que ya me dejó un mensaje de que no iba a poder estar en la clase. Ya está justificado. Bien. Listo, chicos. Continuemos. Bien. Vamos a continuar con con esta diapositiva. Bien. Miren, chicos. Ahí está un ejemplo de una criptosuma. Ahí fácilmente sabemos B vale 5 o B vale 6. Eso es lo importante. Ahí me pueden dar una suma en línea horizontal. Pero para yo sumar, porque yo estoy acostumbrado a sumar de manera vertical, lo coloco de manera vertical. Y veo acá que 4 más B es 9. Entonces, en este caso, B vale 5. como lo está indicando acá. Y luego, A más 3 es igual a 9. Entonces, en este caso, A vale 6. Me piden 2A más. Ojo, me están pidiendo hallar 2A más 3B. Entonces, multiplico 2 por A, 2 por 6, más 3 por 5, que sería 27. Bien, chicos. Entonces, acá están las letras. Acá hay cifras ocultas. De lo que se trata es hallar esas cifras ocultas o escondidas. ¿Listo? Bien. Continuemos. Acá tengo un criptoproducto. Puede haber una criptodiferencia, una criptodivisión, no sé. En este caso, estamos viendo un criptoproducto. Ustedes saben la tabla del 3. Así que, ¿por qué el número multiplicado 3 termina en 8? Por 6. Por 6. Termina en 6, como lo indica acá. ¿No es cierto, chicos? Entonces, ya hay el valor oculto de B, que es igual a 6. Luego, como llevo uno, acá no me dejan poner, acá llevo uno, acá llevo uno, lo que pasa, chicos, que allá en, yo no tengo este, este Zoom, ¿no? entonces, me lo han ocultado el lápiz para poder escribir. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque a veces ustedes mismos malutilizan y comienzan a rayar, comienzan a colocar símbolos y me lo oculto, me lo ocultan. Entonces, yo ahorita no tengo acceso a poder colocar. ¿Bien? Bien, chicos, entonces, llevamos uno, ¿no? Entonces, el siguiente sería 3 por 7, 21, más 1, 22. Significa que C vale 2. C vale 2. Llevo 2, ¿cierto? 3 por A, más 2, es igual a 14, porque ese es el último resultado. Ese más 2, lo paso a referir el 14, entonces, sería 3 por 4, 12, ¿no? Y 12, A sería 4. Bien, chicos, es algo fácil. Vamos a ver a otro, otra criptosuma. Bien, no me dan criptodiferencia, pero esto ya es lo mismo. Vamos a pasar, ¿ya? Vamos a pasar esta, acá hay otro producto, acá hay asterisco, por ejemplo, asterisco, chicos, miren, asterisco, ¿ven? Asterisco, miren, chicos, ya hemos dicho que los asteriscos pueden ser cualquier número, no como las letras, que cada letra tiene un valor. Miren, chicos, acá, ¿qué número? Este 2, este 2 que está acá abajo, miren, chicos, por eso les digo, acá esto es un producto final, ya, pero yo tengo que tratar de colocar números, ¿no? Por ejemplo, este 2 viene de la suma de estos 2, ¿no es cierto? De estos 2, de estos 2 números, entonces de estos 2 lo subo, y acá debería colocar el 2, ¿sí o no, chicos? Acá debería colocar el 2, entonces este 2 lo subo acá, y entonces, ¿qué número multiplicado por 3 termina en 2? El único, el 4, ¿no es cierto, chicos? El 4, entonces colocamos el 4, ya sabemos que este es 4, ¿no es cierto? Bien, ahora, no necesariamente yo voy a proseguir multiplicando acá porque no voy a llegar a nada, porque no tengo nada acá, puedo también empezar acá, 5 por 3 que corresponde a esta línea, 5 por 3 es 15, entonces yo ya sé que acá vale 5, ¿sí o no? En lo que estoy señalando, vale 5, entonces 5 por 3 es 15, ya sé que acá es 5, entonces yo digo, ¿qué número sumado con 5 termina en 0? El único valor que voy a colocar entonces, chicos, es el 5 también acá, claro, entonces acá va a ser 5, y ahora sí puedo volver al inicio, acá era 4, ¿no es cierto? 4, acá era 4, ¿no? 4, 4 por 3, 2 era, ¿no es cierto? Llevo 1, 4, ¿por qué número más 1 termina en 5? Porque ya sabemos que acá es 5, ¿por qué número va a ser 5? Por 1, por 1, claro, entonces va a ser 1, 4 por 1, 4 más 1 y 5, lo demás es sumar, chicos, entonces acá como era 5 más 5, 10, llevo 1, 8 más 6, 14, más 1, 15, quiere decir que el valor de acá es 5, ¿no es cierto? 15, llevo 1, ah ya, el valor de este asterisco es 1 más 0, 1, y finalmente, acá solamente bajo el 1 y también es 1, y acá está la respuesta, ¿vieron chicos? Entonces, es simplemente, cuando le vean así asterisco, ustedes pueden comenzar por cualquier asterisco, la cosa es que tengan el valor, ¿no es cierto? Pueden empezar acá, por ejemplo, 5 por 3, 15, la cosa es ir descubriendo los valores que están ocultos en esos asteriscos, bien chicos, sigamos, bueno, acá tengo sumas, acá por ejemplo, me piden a más B, ya saben que B vale 4, a ver, no tengo ninguna diferencia, yo lo que quería ver es una diferencia, acá, ahí está, acá chicos, lo demás se suma, a ver chicos, ¿cuánto vale C acá para que salga 4? 1, 1, ahí está fácil, bien, B vale 0, ¿acá cuánto vale B para que sea 1? 0, 0, 0, muy bien, entonces ya tenemos C1, B0, ¿y acá cuánto vale A? 6, 6, entonces ¿cuánto es la suma? 6 más 0 más 1, 7, la respuesta sería la A, pero chicos, este está todavía fácil, bueno, acá, acá también es lo mismo, bien, acá son ya de 3, acá por ejemplo, acá, en este de acá, acá tengo 3 triángulos, díganme ustedes, ¿qué número es acá de tal manera que la suma termina en 4? 1, 1, debe ser un número multiplicado por 3 que termine en 4, ¿cuál es? Claro, porque son 3 iguales, 1, 1, 2, ¿cuánto? ¿cuánto sería? porque son 3 iguales, ¿cómo multiplicar por este triángulo? 8, 8, 8, muy bien, 8 sería el valor del triángulo, 3 por 8, 24 llevo 2, ya sé que el triángulo vale 8, 8 más 2, 10, 17, más 2 que llevo, 9, listo, tengo 9 y 8, entonces la suma sería 17, ¿vieron chicos? entonces es fácil, bien, acá sí ya son más difíciles, acá no te dan ni un número, chicos, ni un número, ¿bien? pero acá hay algo importante, miren chicos, para que sepan resolver este tipo de problemas, acá no me dan ni un número, estos son los que son un poquito más difíciles, miren, acá no me dan ni un número, ¿por dónde empezar? fíjense acá chicos, fíjense acá, fíjense acá y en la columna, acá sumo 2 cifras, hace temprano, al inicio les pregunté, ¿cuánto es lo que suman 2 cifras? lo máximo, ¿cuánto es lo máximo que suman 2 cifras? 18, ya, así llevar a 1 de acá, lo máximo que podría yo sumar en esta columna sería 19, quiere decir que ¿cuánto vale? 1, 1, claro, 1, porque no puede ser 2, nunca la suma de las cifras más lo que lleva va a ser, va a ser 2, ¿no es cierto? entonces esto es el único valor que puede tener es 1, el e, entonces yo ya sé que e vale 1, entonces sumo 1 más 1, 2, s vale 2, ¿sí o no? s vale 2, e vale 1, listo, acá, acá estoy en lo mismo, ¿no? s vale 2, acá q más q, 1 vale q, 1 vale q, 1 vale q, si q valiera 1, ya no saldría acá la cifra, el número de dos cifras, q vale 6, q es, 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? 6 más 6, 12, y eso que de acá no he llevado, pero ¿por qué digo 6, chicos? tengan cuidado, s ya sé que vale 2, y como esto se repite dos veces, esto va a ser par, pero si no hubiera sido 2, chicos, tengan cuidado, porque acá u más u, ¿cuánto vale 1 entonces? a ver, les pregunto antes de pasar, ¿cuánto vale 1? ¿cuánto vale 1? eso es lo último, que nos falta descubrir, 5, 5, si fuera 5, yo tendría que llevar 1 acá, tienen que ver eso, chicos, tengan cuidado, u vale 0, porque si yo llevara 1 acá, esto sería impar, y ya hemos descubierto que ese es un número par, 2, si llevar, ¿no ves que acá es? puede ser 4, y va a ser par también esa suma, más 1 que llevaría sería impar acá, pero no puede ser, porque esto es par, entonces el único valor de u es 0, ¿listo chicos? entonces, hay que analizar cositas que nosotros lo tenemos en la cabeza, y eso hay que llevarlo ahí, no puede ser que un par sumado más 1 sea par, ¿no es cierto? no puede ser nunca, un número par, más la unidad que es impar, no puede ser nunca par, siempre va a ser impar, entonces hay que ir analizando todas esas posibilidades, bien chicos, entonces, vamos a ver 3 más, y nos vamos al libro, rápidamente, a ver, veamos esto, a ver chicos, ayúdenme, este sí está fácil, ¿cuánto es acá? 5, 5, ¿cuánto es acá? 5, ¿cuánto? 5, ¿está bien? 5, 8 más 5, 3, te lleva 1, yo sería que esto vale 5, ¿cuánto ven acá? 1, 5, ¿cuánto sería acá? 6, 6, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, claro, porque 5 más 6, más 1 que llevo 2, se lleva 1, y acá aparece nuevamente ese, ese está fácil, bien, vayamos acá, hace un rato vimos una diferencia, pero que estaba fácil, chicos, ¿cuál es la operación inversa de la sustracción? Adición, 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 Yo en otras ocasiones, cuando hemos visto, yo les recomiendo lo siguiente, cuando tengan una adición, por ejemplo, en este caso no saben A, y no saben si es mayor, si es menor que 7, lo que tienen que hacer, chicos, es la operación inversa, hacia arriba, la operación inversa, ¿no es cierto? Si yo resto acá, sumando me va a dar lo de arriba, ¿no es cierto chicos? A ver, veamos, 8 menos 5, 3, ¿no es cierto? Si yo sumo la operación inversa, me va a dar lo de arriba, ¿está bien? Listo, eso es lo que tenemos que hacer, entonces yo ya sé cuánto vale A, ¿cuánto vale A chicos? 3, 3, 3, claro, 7 más 6, 13, llevo 1, pero ese 1 no lo van a poner acá, porque lo que estoy sumando, lo pongo acá, 1, entonces yo digo, 1 más 4 más C, ¿en cuánto termina? En 1, ¿no es cierto? 1, 1 más 4 más C, te debe dar lo de arriba, ya, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale C chicos? 1 más 4 más C, te tiene que dar lo de arriba, estoy sumando hacia arriba, ¿cuánto vale C? 6, 6, 5, 6, 6, 6, 6, claro, acá tengo 5, el 1 no puedo restar con 5, esto tendría que ser 11, 11 menos 5, 6, listo, ya tengo 6, 6, esto vale 6, esto vale 6, ¿no es cierto? Bien, acá era, 10, 11, ¿no es cierto? Llevo 1, entonces pongo, 1, más A, más C, pero 6 ya sé cuánto vale, ¿no es cierto? Yo ya descubrí, vale 6, ¿no es cierto? Eso es igual a cuánto, a 0, 1, vale A, ¿cuánto vale A? A ver, 3, 3, 3, 3, muy bien, acá debería ser 10, no puede ser 0, porque 0 menos 7 no puedo restar, profesor, profe, dice que la acepte a la clase, porque en antes no podía entrar, gracias, lo que pasa es que mira, ¿qué horas son? 9 y 24, no, profe, lo que pasa es que ya no podía entrar, porque el horario no habría, su compuesto a A, ya, sigamos chicos, ¿cuánto vale A entonces? 3, listo, ¿y cuánto faltaría A, B? A ver, ¿cuánto es acá? ¿T vale? 6, 3, 9, 10, llevo 1, acá llevo el 1, 3 más 1, a ver, acá creo que me ha faltado colocar, ya, ¿cuánto vale A entonces? 0, ¿no vale A? No hay nada más que sumar, solamente el 1, ¿qué vale? Como yo tengo que sumar acá, 0, 0 más 1, B es igual a 1, ¿listo chicos? Porque acá no hay nada que sumar, 0 más 0 más 1, entonces B vale 1, ¿listo chicos? Bien, esa es la manera como pueden hacerlo, bien, vayamos al siguiente, rápido, a ver chicos, ¿qué número multiplicado por 7? Hay uno solo, recuerden que las tablas del 3 y del 7, dan uno solo, ¿qué número multiplicado por 7? Me da, termina en 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, este es 8, listo, ¿qué número multiplicado? Sí, ya, ya tengo, 7 por 8, 56, llevo 5, 7 por 2, 14, y 5, 19, quiere decir que acá es 19, ¿no es cierto? Bien, ahora, para acá, lo que nos falta, bueno, acá ya voy a hacer cuánto es, ¿no? Este hasta el 1, ¿no es 6? chicos, yo simplemente bajo, 6, 6, acá me falta, ¿cuánto es acá? Para que sume 2, 2, 2, 2, acá sí, hay que ver arriba, ¿bien? Entonces, como yo ya descubrí que acá es 2, ¿qué número multiplicado por 8 termina en 2? Hay 2, ¿ah? Hay 2, 9, 9, 9 y 4, 9 y 4, pero hay que ver cuál es, ¿ya? Si fuera 9, miren, si fuera 9, como dijo al inicio, 9 por 8, 72, y tendría que llevar 7, y 9 por 2, 18 y 7, 25, pero acá no puedo hacer 25, porque acá es 1 con algo, entonces, ¿cuál es? ¿ya? Entonces, ¿cuál es? El 9 no va, ¿cuál es? El otro, ¿qué no? El otro, 4, 4, 4 por 8, 32, llevo 3, ¿no? 4 por 2, 8 y 3, 11, quiere decir que acá es 1, listo, lo demás es sumar nada más, 3, a 1, 3, 3, 3, 3, y el 1, completo, ¿bien? Entonces, hay que saber todo, hay que volcar todo lo que saber, ¿bien chicos? ¿nos vamos? Nos vamos al libro, ¿ya? Ahí vienen ejemplitos de cómo nosotros podemos ir desarrollando, ¿cómo se ha hecho? Simplemente haciendo lo que sabemos, ¿no es cierto? Lo que está en nuestra cabecita, necesitamos saber algo más, es de página, bien, página, página, 58, a ver, página 58, me están pidiendo hallar, la suma, de las cifras, de los recuerdos, a ver, háganla 1, y me dicen, 22, 22, 22, ya lo hizo, muy bien, ¿quién lo hizo? Yo, Ángela, ah, muy bien, Ángela, a ver, todos terminen la primera, mientras que voy borrando acá, vamos a terminar la primera, a ver, eso lo voy a dejar por mientras, para que vayan viendo ahí, vamos a hacer la número 1, a ver, a todos les sale 22, a todos les sale 22, para pasar a otra más difícil, tal vez, a ver, a todos les sale 22, sí, ya lo hicieron, a ver, Ángela dice que la suma de las cifras, quiero saber si todos lo han hecho, y es la misma respuesta, sí, profesor, está bien, yo voy a hacer la B, ya, la A no lo voy a hacer, voy a hacer la B, y el que va terminando, yo voy a colocar acá la B, también me salió 22, profesor, ya, si le ha salido 22, profesor, eso es 18, ah, ¿qué te sale 18? no puede ser, algo has hecho mal, a ver, revisen, a los que les sale 18, revisen, están haciendo algo mal, recuerden que tienen que sumar lo que llevan, a ver, Astrid, ¿ya lo hiciste, hija? ¿Salió cuánto? 22, ya, muy bien, Marcela, 22, ¿ya lo hicieron? Sí, profesor, ¿por qué no prendes tu cámara? Ajá, Arantxa, ¿por qué no prenden su cámara, chicos, qué pasa? Está cargando, a ver, prenden su cámara, lo tengo prendido, hola, profesor, aquí estoy yo, presente, aunque se vengan, cualquier cosa, ¿no le salió 22? Estoy presente, voy a hacer la número B, por favor, todos tienen que hacer la A, porque está fácil, en la A solamente sumar, 5 más 3, 8, ¿qué número sumado con 7 termina en 2, 5, 5 más 7 es 2, se llevó 1, 3 más 1, 4, el cuadrado sería 4, 8, y finalmente, ¿qué número sumado con 4 termina en 3? 9, profesor, la primera pregunta, vamos a hacer, la pregunta número, 2, bien, voy a poner, 3, 5, perdón, la número 2, 2, 3, 4, 7, 4, listo, 18, a ver, ¿alguien lo hizo? Muy bien, ¿quién dijo dicho 8? 18, profesor, ¿quién dijo dicho 8? dígame el nombre, ok, ya, muy bien, vamos a hacerlo, ya, vamos a hacerlo, acá es 1, 2, 5, 2, a ver chicos, para que sea más fácil, yo les dije que hicieran así, sumen hacia arriba, más fácil es, a ver, ¿qué número va acá? 1, 1, 1, 5 más 4, 9, 2 más, ¿cuánto es 2? 0, 7 más 1, 8, listo, se acabó, 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 la suma, 8, más 9, más 0, más 1, 18, listo, esa es la respuesta, bien, vayamos a la, la, vayamos, a ver, si alguien hizo la semia, me avisa, 20, ¿cuánto? profesor, yo ya la hice, 20, ¿qué dijo 20? 20, 20, muy bien, está bien la respuesta, vamos, a ver, vamos a ver, 20, lo dijo, muy bien, los demás también participen, ya, listo, acá hay una multiplicación, hay una sola cifra, por la que multiplicado por 3 termina en 1, ¿cuál es esa chicos? ¿cuál es? 7, 7, claro, hay una sola cifra, 3 por 7, 21, llevo 2, 3, ¿por qué número más 2 termina en 0? 6, 6, claro, 3 por 6, 18 más 2, 20, llevo 2, 3 por 5, 15 más 2, 17, listo chicos, no se olviden de lo que están llevando, bien, nos vamos a la pregunta 2, ajá, esta sí ya está más complicada, pregunta 2, voy a colocar, a, 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 es igual a DCC2 a ver vamos a ver a ver, en primer lugar ahí me están pidiendo hallar A más B más C más D pregunto según lo que he explicado en la clase ¿cuánto vale A más D? ¿dos o doce? doce ¿por qué no dos? porque ahí ves un diferente ¿por qué no dos? a ver, nadie me responde por qué no dos diferentes muy bien, esta es la respuesta habíamos dicho que letras distintas son números distintos y la única, si fuera dos este tendría que ser uno más uno y no puede ser porque A B es diferente de B entonces lo único que queda que A más B ¿cuánto es chicos? A más B ¿cuánto es? ¿cuánto es chicos? no sé no sé llevo uno A más B doce ¿no es cierto? porque ya sabemos que A más B doce más uno más uno trece trece ¿no es cierto? C vale tres ya hayamos tres porque A más B doce más uno trece llevo uno trece ¿vale dieciséis? llevo uno ¿de cuánto vale? ¿de cuánto vale? uno simplemente bajo ¿no es cierto? bajo nada más uno ¿cuánto se suma todo? dieciséis no es necesario ya la A y B chicos por si acaso no me vayan a poner profesor yo ya sé cuánto vale A A vale seis ¿está bien lo que digo? B vale seis o A vale siete B vale cinco ¿puedo decir eso? o A vale ocho B vale cuatro ¿puedo decir? no no pero sí conozco la suma ¿no? A más B vale doce entonces digo A más B más C diez y en este caso no conozco los valores de A y B pero sí conozco que la suma es doce chicos tengan cuidado vayamos a una más vamos a ir a una multiplicación mejor a ver vayamos a la nivel dos la dos ahora que no hay tiempo para hacer alguna más pero ahí creo que terminamos ya vayamos al nivel dos la dos ¿está chicos? nivel dos vamos a hacer una con asterisco porque para que quede claro eso del asterisco 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 ¿bien? veintitrés acá hay una raya por acá tengo acá tengo mil seiscientos dos y acá tengo asterisco 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 y todo es la suma de asteriscos bien para los que no han estado temprano solamente cuando hay letras son números diferentes pero cuando hay asterisco se pueden repetir ahí cualquier número ¿no es cierto chicos? los que han estado temprano ¿bien? listo chicos a ver hay un solo número que multiplicado por el asterisco termina en dos ¿cuál es chicos? cuatro cuatro entonces este vale cuatro cuatro dos se lleva uno tres ¿por qué el número y el sumado más uno termina en cero? tres y el asterisco más uno termina en cero chicos ¿cuál es? ¿cuánto gana asterisco? tres tres claro asterisco vale tres listo llevo uno ¿qué es por qué por asterisco más uno es igual a dieciséis ¿cuánto gana? cinco por cinco por cinco cinco muy bien y finalmente lo demás ya es más fácil dos por cuatro ocho dos por seis tres dos por cinco diez y finalmente sumo acá abajo dos vamos a ponerlo acá al costado dos acá ocho más cero sería ocho seis más seis dos se llevó uno uno más uno dos y finalmente el uno lo baja y eso sería la respuesta ¿bien chicos? yo creo que con eso no profesor pide la suma ¿la suma de qué? ah ya de todos los números del producto final ah ya del producto final de este producto ya sabemos que el producto es el resultado ¿no chicos? no me están pidiendo la suma de los en otras preguntas le dicen dime la suma de los asteriscos acá me está diciendo del producto final de este esto se llama producto ¿cuánto sale? uno quince más dos más dos más ocho más dos ¿cuánto es? quince 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 listo esa sería la respuesta bien chicos ustedes lo completan ya saben que lo tienen que completar ya estoy chicos ya estoy con quinto grado ya hemos hecho quizis que es la otra plataforma que vamos a utilizar de repente ahora le voy a mandar alguna tarea pero tenemos que entrar voy a ver si lo cito para mañana hoy o mañana en la tarde para poder saber cómo manejar quizis es simple también como Socrates ya es simple así que vamos a entrar a ver quizis yo le voy a mandar tareas para que inmediatamente también salga su nota ya lo voy a estar revisando si no sale su nota se le va a dar un tiempo prudencial ya lo voy a estar explicando chicos nos vemos cuídense chao profesor nos vemos en la próxima semana chao terminen su libro chicos terminen su libro chao